Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Little Nightmares 2 en esta Enhanced Edition y el sexto vídeo, ¿no? Es el sexto vídeo que hacemos ya de este Little Nightmares 2 y este segundo nivel está siendo bastante largo el primer nivel fueron dos capitulitos de nada pero este segundo ya vamos cuatro vídeos dentro y todavía queda un rato para terminar, vamos el capítulo anterior, pues ya no me acuerdo ni de lo que hicimos nos hicimos pasar por Juanma un niño de la escuela primaria de Little Nightmares 2 donde la Teacher María también descubrimos que era profesora del laboratorio de biología o de química o de lo que queráis decir pero ahora ya hemos rescatado a Six, por fin, por fin hemos rescatado a Six que todavía tengo que ver en los comentarios si al final queréis que sea nuestra hermana la que debemos proteger o nos la intentamos ligar yo creo sinceramente que Six no es buen bicho como para ligarla, ¿vale? así que yo diría que es nuestra hermanita pequeña vamos a protegerla, hermanita vámonos de aquí, hombre, que me has puesto vamos, me has metido en un lío que flipas y luego aquí en los baños no hay una sombra o algo así que solo nos queda un vestigio de esos por encontrar y no sé, me esperaba que pudiese ser en este cuarto de baño de aquí pues nada, chicos, vamos a... vamos a continuar vamos a ir por aquí abramos la ventana y no sé dónde estará ese último vestigio llevamos cinco de seis vamos ahí abre a tope eso es pues vámonos, ¿no? uy, uy, uy eso... esto se va a romper cosa mala, ¿eh? corre, 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 corre pues no se ha roto oye oye, tú mira qué bien no se ha roto venga siguiente un piano chicos un paiano vale, ahí hay una palanca que será para subir el piano y luego habrá que reventarlo quiero suponer una puerta que no se puede empujar no se puede hacer mucho por aquí, ¿eh? a ver, en el Eternal Mers 1 había un logro por hacer esto por hacer esto había un logro en el Eternal Mers 1 no sé si aquí también... ¡Sí! ¡Aquí también hay un logro! ¡Ja, ja, ja! por hacer esto es que... no se me escapa ninguna, chicos ¿qué queréis que os diga? vale, pues vamos a reventar el piano ¿qué os parece? si lo reventamos ahora, de verdad me está... ¿que tengo la fuerza suficiente para levantar un piano en polea? ¿estás de coña? joder no veas hombre, supongo que al final es física, ¿no? con el tema de las poleas es todo cuestión de física, chicos ¿ahora qué? ¿qué haces? ¿qué haces? no entiendo qué haces ¿vas a subir por la cuerda? ¿o qué vergas? ¡ah, vale! vale, vale ya entiendo jaja, ya entiendo ¡tírale, Isix! ¡tírale! ¡tírale, hermanita! ¡tírale! ¡eso es! tenemos que hacerlo a la vez a la vez ¡eso es! ¡cadre mía, chaval! tremenda hostia, ¿eh? necesitamos una llave ahora necesitamos una llave mira, ahora está reventado jaja, ahora está reventado el piano ¡qué bueno! ¿qué es eso? ¿es una sombra? ¿o es otro niño? ¡ah, no! es un niño muñeco de los cabrones mira, se tapa los oídos, Isix de lo mal que suena ¡qué bueno! ayúdame a saltar aunque no tengo arma, ¿eh? para esa señora ¡uy! perdón que me he soltado no tengo arma para esa señora, ¿eh? tiene la llave, tío ¿qué hace? ¡qué asco! está en una rana ¿y yo ahora qué hago? vale, me oculto pasa así por detrás de ella ¡ah, vale! y Isix llama su atención ¿la matamos? yo creo que no hay otra, ¿eh? ¡adiós, Laura! hay muchas Lauras en este... en este colegio ¿qué queréis que os diga? yo creo que había que reventarla sí o sí así que, pues, lo siento es que vi que había un logro ¿recordáis el niño ese que estaba atado con un sombrero enorme? vi que había un logro si no lo matabas F lo haremos en... en un futuro en un futurito puede que haga directo farmeando logros o lo haga en mi servidor de Discord el cual lo tenéis abajo en la descripción ¿de acuerdo? nada, siguiente sala no veo de momento el último vestigio espero encontrarlo, por favor no me quiero quedar a uno y que sea el último encima ay, ay, ay sus putas muelas con cuidado con cuidado Six, ¿qué haces? ¿por qué te acercas? ala, ala, ala pero pero, pero lo WTF hasta la música se ha puesto mal rollera joder, Six psicópata ¿estás bien? joder, que psicópata Six no sé qué pensar de lo que acaba de ocurrir es que cuando hasta cuando me acerco al cuerpo suena como mal rollo cago en la leche no, no déjate de martillo si no vamos a abrir esto madre mía chaval pero, pero Six ¿qué has hecho? estás, estás un poquito loquita, eh hombre, a ver yo soy el que va con un martillo reventando cabezas, ¿no? ella lo ha hecho con sus propias manos cada uno tiene sus métodos pero es que podríamos haberlo hecho con el martillo eres una bestia, parda puta música me está poniendo nerviosísimo seguro que es la Teacher María vale tenemos varias puertas y aquí hay algo pues no, vamos a subir ¿será que la Teacher María también es profesora de música? puede ser puede ser puede caber la posibilidad uy, ¿eso qué es? pero mal rollito nada, son simplemente los edificios madre mía, chavales ¿he dejado de sonar el piano? vale, vale, vale sin problema, sin problema eh, aquí hay una caja ¿cómo ¿cómo hago para evitarla? no tengo ni idea, tío ¡ah! tócate la polla que hay que hacerlo desde el lado venga ya vale y si ahora tiramos los libros ¿qué? ¿ocurre algo? ah, sí que es para que suba Six yo supongo que habríamos llamado su atención si justo lo tirábamos cuando dejaba de tocar el piano es mi mi suposición espérate, espérate espérate que deje de tocar que empiece a tocar el piano ahí bien madre mía, tío tengo un mal rollo en el cuerpo porque sé que se viene el enfrentamiento final con la Teacher María y no me gusta ni un pelo no me gusta ni un pelo, tío míralo hay que pasar no Six joder ¿qué hay que pasar cuando esté tocando el piano? que no me quiero arriesgar hacer ruido madre mía va a haber que tirarle eso encima yo creo, eh pero no podemos llegar madre mía a ver cómo hacemos esta locura, tío yo creo que hay que tirarle eso encima intentar tirarle eso encima sí, míralo con esa palanca o sea, con esa polea que diga ahí hay un tablón suelto chicos ahí hay un tablón suelto ¿habéis visto eso de la izquierda, no? eso es un puto tablón suelto vale ¿listos? ah, que es para que pase Six no es para no es para reventarla vale ¿y ahora qué? escúchame ¿de verdad me estás diciendo que tengo que mover ese coso? ah, no se mantiene se queda mantenido ¿hay que mover el coso para poder volver a subir por ahí? ¿en serio? ¿en serio, tío? putísima locura lo que hay que hacer aquí, tío vale, no hace mucho ruido, eh con el piano no se nota ¿sabes cuál va a ser la putada? el tablón suelto el tablón suelto es una putada muy gorda, chicos hay que dejarlo sin que pise el tablón como por ahí perfecto cuidado nos paramos yo pensaba que le íbamos a matar ahí con el piano, eh os lo juro bueno, a lo mejor sí a lo mejor venga, vamos, vamos, vamos rápido, rápido rápido corre, corre que no me puedo creer que se me quede pillado en un momento así corre corre, corre mierda que mete la cabeza que asoma que asoma que asoma la ticha maría ticha maría no asomes córrele pero córrele madre mía la ticha maría que fuerza tiene en la cara ha hecho pesas con las cejas corre corre madre mía dios mío pero cuánto puedes tirarle el cuello a esa mujer santa madre del amor de cristo hermoso rey y ahora qué vale ya salimos madre mía tío con la ticha madre mía que está muy loquilla todo eso está muy bien pero yo quiero el vestigio dónde está el vestigio chicos no me fastidies que nos hemos saltado el vestigio es que honestamente no me fastidies que me he saltado el vestigio parece que no acabo acabo de leer una guía a ver chicos yo lo siento pero solo quería saber si me lo había pasado o no pero he empezado a leer una pequeña guía donde pone dónde está el último y lo único que he leído es después de escapar de la profesora que acabamos de escapar de la profesora así que debe de estar por aquí yo creo que debe de estar por aquí rollo al final del nivel según estoy viendo los últimos los últimos glitches esos los últimos vestigios disfuncionales de cada nivel son como como que están a la vista ¿sabes? ¿recordáis el último vestigio del primer capítulo que estaba súper sencillo? madre mía menudo paisaje brutal espero que no se caiga esto porque estoy disfrutando ahora mismo del paisaje y no me estoy dando cuenta de si se va a reventar esto o no madre mía bueno decía eso que al parecer los últimos vestigios de cada nivel son como que te los ponen en la cara y seguramente esté por aquí así que nada madre mía ¿qué es esto? es agua ¿no? espero que simplemente sea agua madre mía vale no hay nada por aquí atrás joder por favor que no me lo haya saltado a ver si salto aquí ¿qué? no esto hay que moverlo vamos a moverlo y vamos a ir acabando el capítulo por aquí no no se puede mover más en serio no se puede mover más chicos que me quedo atascado aquí que no que no sé qué hay que hacer es decir no te deja no te deja subir por aquí y no te deja no sé a ver no me deja saltar no me deja saltar y esta roca no se puede quitar mira tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer eso no se me ha ocurrido chicos eso no se me había ocurrido para nada sinceramente pero para nada vamos para acá y no alcanzamos por poquito lo tenemos que mover más sinceramente lo he tenido que mirar en una guía lo he tenido que mirar en una guía porque me estaba quedando muy atascado ah no ya está vale entonces si ya está deberíamos llegar ya ¿verdad? no va a ser va a ser que no what the fuck ahora para atrás quizás si vale vale eso ya sí que no lo he mirado eso ya sí que no lo he mirado amigo vale ahora sí que llega pensar pensamiento lateral joder venga puedes madre mía menudo salto si salta más que yo en el uno no saltabas tanto eh mamona y fíjate por aquí tiene que estar ¿no? el último vestigio aquí va a ser verdad míralo aquí jugando con un barco de papel los niños deben ir al cole me han dado el logro y esto que no será referencia a it me han dado el logro hemos pillado todos los vestigios sí señor y pues nada vamos a continuar que yo creo que esto ya sí que sí es el final finalísimo vamos allá no me deja si tengo el barco de papel o qué efectivamente no mames no mames hostia tío logro desbloqueado protección wow wow chicos en efecto era six en efecto no estábamos equivocados era puñetera six pues nada six ya te puedo llamar así oficialmente vámonos de aquí y esto está durando más de lo que me esperaba porque aquí todavía hay nivel interesante vámonos en esta ciudad fantasma vámonos six hija mía dame de la mano que creo que que me tengo entendido que hay un logro por agarrarla de la mano durante seis minutos así que vamos a ir acumulando ese tiempo poco a poco ¿no? vale última sección de lo que yo diría que es este capítulo que ha sido muy largo madre mía chicos madre mía que se ha puesto entonces chicos yo creo que esto confirma que esto es precuela esto confirma yo vamos yo diría que esto es precuela porque si te ha contado el cómo se ha quitado el ese el fucking cómo se ha encontrado el chubasquero es que es precuela esto es los inicios de six lo que no se sabe es por qué estaba encerrada en la cabaña del del cazador es lo que yo no sé venga espérate que te ayudo mírala cómo agarra la valla en plan no sé está agotada la pobre vale vamos allá y tira la tope six tira la tope hermanita vamos allá vale hop 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 que me gusta eh me gusta verla con su chubasquero de vuelta me parece muy muy guay la verdad y aquí que este sitio que es no sé que es este sitio la verdad no sé si sea una iglesia ahí hay una camilla no sé si sea un hotel no tengo ni pajorera idea pero bueno ya tenemos todos los coleccionistas impresionables eh aún así es bastante interesante que aún así hay secciones por aquí donde podrían haber más vestigios eh y ya está se acabó escolarizados logro desbloqueado se acabó tres logros damas y caballeros este segundo capítulo y entramos al tercero donde que os parece si salimos al menú principal justo ahora que hemos acabado vamos al menú principal y vamos a ver cómo se llama este tercer nivel para el próximo capítulo vamos a seleccionar capítulo que como podéis ver pum dos de dos seis de seis lo que es la escuela terminadísima exceptuando algún que otro logro que supongo que me habré dejado el tema de logros ya lo haremos en un futuro se acabó el tema de explorar la escuela y luego tenemos este que no sé cómo se llama dos sombreros y sólo cuatro vestigios esta vez me gusta si le damos a cargar hospital es un hospital gente es un hospital pues para el próximo vídeo vamos a ir a por ese hospital los caballeros que Six ya tiene su chubasquero ya es la verdadera Six y nada más yo me voy despidiendo me está encantando chicos encantando este Little Nightmares no sé si le manda un saludito a Magui creo que sí si no le mando un saludito y se me ha olvidado se lo vuelvo a mandar y si se lo he mandado pues dos veces saludos a ella que como ya he dicho es ella quien me ha regalado este juego sin ella no estaría subiendo esto para Halloween así que espero que os esté gustando este Little Nightmares 2 Enhanced Edition voy a quitar el ratón de la pantalla que queda feo nada más damas y caballeros con esta música terrorífica espero que estéis disfrutando de este Halloween en el canal con Little Nightmares 2 a mí me está encantando el juego mucho más que Little Nightmares 1 he de decir de momento el juego me está gustando mínimo de 8 o sea me flipa el juego de momento me despido por aquí y ahora sí hasta the next time